La carita de Juan Mercieres, va bien, pero ya van a venir para allá, ¿no? La carita de Juan Mercieres, va bien, pero ya van a venir para allá, ¿no? La carita de Juan Mercieres, va bien, pero ya van a venir para allá, ¿no? La imagen del técnico de River, y esta formación para San Lorenzo de Almagra. Edgardo Pausa dispuso a Torrico, Bufarini, Seto Caruso, Emanuel Mas, Mercieres y Kalinsky, Musis, Sebastián Blanco, Barrientos, y arriba Martín Cauteruccio. La suplente de River, Miguel. Chiarini es el arquero suplente, Álvarez Balanta, Pesela, Mallada, Poncio, Martínez Cabenagui. El arquero suplente de San Lorenzo, Juan Carlos. El arquero suplente, el 1, Leonardo Franco, el 3, Yepes, el 25, Quiñón, el 10, Romagnoli, el 16, Verón, el 18, Matos, y el 15, Villalba. La última vez que han jugado en el estadio de River. Ganó River. Ganó River, sí, señor. Lo expulsó a Nortigosa. Exacto. Señoras y señores, va a comenzar el partido. ¿Sí, miembro? No, fue un martirio ese partido para San Lorenzo de Almagra. Un martirio. En la cancha de San Lorenzo también ganó muy bien River. Fue uno de los mejores partidos 3 a 1. Lo reconoció el propio Edgardo recién charlando con nosotros, ¿no? Que River le jugó de una manera que lo sorprendió a San Lorenzo. Lo fue a buscar muy arriba, lo apretó. Y no permitió nunca salir a San Lorenzo de contraataque. No verá Gutiérrez con Mora. A comenzar el partido. Así como está parado San Lorenzo, es 4-1, 4-1. Así como están parados ahora, ¿eh? A ver, Diego, dale. Se vendrá la orden de Delfino. Moverá River, señores. A comenzar el encuentro. ¿Me dijiste con quién, Delfino? Delfino está con Yamil Bonfá como asistente 1. Cristian Navarro, el 2. Y Silvio Truco, árbitro suplente. Se vendrá la orden del juez. A comenzar el partido. Aquí en River. La orden de Delfino. Y el partido en marcha. Se la tiene Gutiérrez. Así saliendo con Sánchez. Mercado. El pelotazo largo que viene para Pichy Mercier. Está buscando la pelota Kalinsky. Ahí está Mora. Gutiérrez. Chito. Rojas. Banjioni. La tira larga Banjioni. Llegó al piso en la primera de cambio. Ahí está Kalinsky. Trane Víctor. Banjioni. Funimori. El pelotazo para Gutiérrez. Opsay. Ya el primer Opsay de Gutiérrez. Yo le pedí a la producción de Fox. No sé si me hizo caso. Que observaran el compilado de todo el verano de Gutiérrez. Por caer siempre en Opsay. Durante todo lo que ha jugado. Y ya en los primeros segundos adelantado el colombiano. Tiro libre para San Lorenzo. El pelotazo buscando la cautelucha. Se pasa Funimori. Aquí está buscando la pelota blanca. Banjioni. La marca de Blanco. Miguel. Es partido de ida y vuelta. Y no valen los goles de visitante. No valen de visitante. Mejor dicho. Por supuesto que valen los goles de visitante. Uno solo. Lo que pasa es que no tienen ese doble peso que normalmente tienen. La pierde Gutiérrez. Aquí está Bufarini. La mete Bufarini. Atento Crane Víctor. Y si hay igualdad en goles a favor y en contra. Se jugarán dos tiempos de 15 minutos. Y sin falsificar. Espera que se vuelve a equivocar Gutiérrez. Regaló para Kalisky. Y está barrientos. Ahí está el gol. Lo tiene Cauterucho. Se le escapa la pelota. Se ha salvado River. Nuevo error del colombiano, señores. Lo tuvo San Lorenzo. Y también del fondo parado en línea. ¿Qué le pasó a Cauterucho? ¿Lo jugó mal la cancha? Picó mal la pelota Cauterucho. No la pudo dominar. Era gol de San Lorenzo. Hay tiro de esquina para River. En la réplica nomás. Y si está el pie izquierdo de Piculici. Atención. 0-0 el partido. Así va Piculici. Va el córner. Va cerradito. No podía. Por esa pelota Maidana. Piculici con otro centro. Atención. Sale Torrico. Aquí Rojas. La pelota de Musis. El lateral para River Play. Quedó golpeado más, ¿no? Sí, pero ya está bien, ¿eh? Craneviter. Pangioni. El pelotazo largo viene para Sánchez. Así revienta Bufarini. Craneviter. Sánchez. Había falta para mí. Rojas. Atención. Centro de Rojas. Chisto. La pelota la gana blanco. Cauterucho. Mercier. Barrientos. Limpito Mercado. El pelotazo bueno de Craneviter. Atención. Aquí está Mora. Mora que va. No puede más. Sierra Caruso. El centro que va. Pelota al córner. Un error de San Lorenzo defensivo. Se fue detrás de Barrientos también Emanuel Mas. Y eso dejaba libre a Mora por la derecha. Ambicioso River. El córner que tiene que hacer Piculici. Atención. Pelota parada y otra más. Va al centro de Piculici. Así responde Cauterucho. Musis. Mangiani. La querida Cauterucho. Kalinsky. Había falta anterior contra el Uruguaya. Hoy le falta al muñeco un titular que estuvo siempre en todos los partidos que River jugó de local. El hijo. Le alcanza pelota que está en Qatar jugando con la sexta división de River un campeonato. Ahora tiro libre, señores. En estos primeros minutos a San Lorenzo le cuesta hacerse de la pelota. Y la pregunta que me hago es, Edgardo, ¿la quiere San Lorenzo la pelota? La pelota la va sacando Torrico. Allí la quería Barrientos. Cuando digo esto es porque muchas veces se deja la posesión en los pies del rival. Y lo que se busca es el espacio. A San Lorenzo le cuesta dominarla en el frente de ataque y en la mitad de la cancha. Espera San Lorenzo en la salida de Mangiani. Largo pelotazo para Rojas. Lo conmemora de atrás a Cheta. Será salida para el equipo local. Mariano, no sabés qué alivio porque era sofocante el calor. Está corriendo una brisa bárbara ahora. Marciar. Salida para Mangiani. Marciar otra vez. Gutiérrez. Apodilla, Bufarini. Aquí está el colombiano con Musis. Mete con todo Bufarini. Ahí lateral. Y es de River. Mangiani. Gutiérrez. Mangiani. Marciar. Kalinsky muy atrás a San Lorenzo. Muy atrás. Y ahí su enlazo. Por eso es tiro libre para el conjunto visitante. Está corriendo mucho Musis. Porque River es natural. Recuesta el juego por la izquierda. Por donde sale Mangiani. Por donde está Rojas. Por donde se tira Teo Gutiérrez. Abundante tarea para los que juegan en la zona. Musis y Bufarini. Hay mucha actividad de Musis. Habrá tiro libre, señores. Lo tiene que hacer Cheto. Ha sacado esa pelota larga para Musis. Que peina. Sale River. Rojas. Mangiani. Pica Picculichi. Así está Matías Carusa. El pilotazo para Musis. Lo pasa. Ese es Mangiani. Tranepinter con Mangiani. Marcado. Así enfrenta Barrientos. Salida para River. ¿Cómo están los jugadores en el banco de suplentes? Muy tranquilos, Fernando. Como nosotros que contamos con Travel Ace Assistance. Y Cicculichi la pelota. Mangiani. Libre mercado. Prefiere Opsay. Prefería levantar en Opsay Mora. Tiro libre para San Lorenzo. Y Cicculichi no está tan volcado a la derecha como en otros partidos. Como dejando la franja libre. Aquí está la posición adelantada. Para Sánchez y para Mercado. Cicculichi juega bien detrás de los delanteros. De Gutiérrez y de Mora. River encara el partido por la izquierda. Por Mangiani, por Rojas, por Gutiérrez o Mora que ahora está por la izquierda. A San Lorenzo le cuesta esto. Tenerla como la tiene Blanco y jugarla rápidamente la pierde. Va sacando la pelota Bufarini. Allí está buscando el balón Musi. Vino para Cauteruccio. Un emor y el pilotazo que devuelve Cheto a medias. Mora, Rojas. Mora otra vez. Caruso. Así la pelota para Cauteruccio. Funemori atenta. Lo cruza Blanco. El tiro libre de Mangiani. Allí Pisculichi. La salida es para San Lorenzo. Y el grito de Gallardo para Carlitos Sánchez para que venga a la derecha. Que Pisculichi vaya adentro y Sánchez a la derecha. Recién Pisculichi fue como naturalmente pasaba en River. Fue a buscar ese pelotazo de Bagnoni. Allá casi como extremo. 0-0 el campeón de la Libertadores y el de la Sudamericana. Dos equipos argentinos en esta edición. Funemori. La pelota la regalan para Barrientos. Allí divide. Busca más. A sacar ese balón Cranevíter. Sigue el tucumano. Funemori. Aquí aparece Bagnoni. Rojas. La pelota le queda a Caruso. Allí estaban empujándolo. Otra vez Cranevíter en este caso. Sí, señor. El problema de Cranevíter, el consagrado problema que tiene River en la mitad de la cancha cuando se le abren los volantes por afuera y él queda solo. Se le hace muy difícil defender en esa posición. Pausa de Lorenzo. Los de San Lorenzo están corriendo más a lo ancho que a lo largo. Así le decía Blanco. La tercera de Cranevíter al árbitro del partido. Sí, Juan Carlos. Pausa le pide permanentemente a Blanco que no esté fijo, que se mueva. La pelota la va devolviendo Funemori. Pisculici. Mariano enérgico Gallardo con Mora y con Teo para que no se dejen anticipar permanentemente. Será tiro libre para River. Llegando a los 10 minutos con Maidana. Hoy San Lorenzo por ahora a River le está facilitando jugar agrupadito. Aquí está Funemori. La pelota de Rojas. Atención, largo. Le preguntábamos a Edgardo si el trabajo iba a ser de presión sobre River o cortando la defensa como hizo Boca en los dos partidos. En el primero presionándolo, en el segundo cortando la defensa que se adelantaba. Él me dijo, vamos a tratar de tener la pelota, de jugar en la mitad de la cancha, de plantear el partido de tres cuartos a tres cuartos. No veo posibilidad de salir de contraataque porque está muy solo Cauteruccio. Atención que roba Musis. Antes se había entretenido Cranevíter. Boca llegaba con más gente en aquel partido. Tenía bien abiertos a los extremos. La pelota será para San Lorenzo. La tendrá que hacer Bufarini. Y tiene razón Edgardo, tiene que moverse mucho más blanco. Allí buscando la Cauterucha. Ese Musis. Otra vez para el Uruguaya. Aquí está apareciendo Barrientas. El pelotazo a Bufarini. Atención. Lateral. Es de River. Funemori. Allí cruzándola con Mercado. ¿Cómo está del pie Mercado? Mejor. Mariano cicatrizó bien. La pelota de Mercado para Gutiérrez. Maidana. Lo dicho. River le alarga la pelota a los extremos, a las zonas de las bandas. Y San Lorenzo se tiene que mover mucho de manera transversal. La pelota para Gutiérrez. Torrico, señoras y señores. Salva el arquero de San Lorenzo. En la que jugó de memoria bien de primera mora. Y muy bien Gutiérrez que va a buscar esa pelota. La cabecea al lado del palo. Torrico está muy atento. Qué bien ponía la pelota el colombiano. El córner que se viene para River. Atención. Le va a dar esa pelota. A Cauterucho decía. Mira, el travesaño de Gutiérrez. Y Culici va reventando la pelota. Desde el fondo. Mauro Chito. Salida para River. Lo tuvo con Gutiérrez ahora. Va Sánchez. Atención. Chocan dice el árbitro. Mete mercado. Como puede Caruso. Para mi gusto. Demasiado mirón del partido San Lorenzo. Tiro de esquina para River. Otro cabezazo del colombiano. Miran los defensores de San Lorenzo. Especialmente los más altos. Se viene Piculici. Se viene River. El pelotazo cerrado. La pelota afuera. Mora. Ahí se ha quedado el arco. A ver. Aquí vamos a ver la acción otra vez. Pero me parece que Caruso y Seto. Este es el primero de los cabezazos. Son muchos más altos que Gutiérrez. Preciso lo de Mora de Zurda. Bien lo de Torrico en la definición. Y ahora el cabezazo que da en el travesaño. ¿Cuánto mide el Seto y cuánto mide Caruso? 1,82 Seto. 1,85 Caruso. ¿Y cuánto mide Teo? 1,80. No te puede ganar. Además está libre solo. Tiro libre para River. No la agarra San Lorenzo y mira. Mercado. 12 minutos y medio. Sánchez. Y Culici. Caruso. Va sacando la pelota Carlos Sánchez. Allí va Rientas. Bueno, recordemos las palabras. Muy solo Calterucha. Sí. Delgardo Bausa antes del partido. Aguantame, aguantame que te mete Sánchez para Gutiérrez. Ahí está Gutiérrez. Apuéyese. Bufarini. Traba rojas. Ahí está Mora. Atención. Quiere River. Mira el partido. San Lorenzo. Musis. Así presiona a Mangioni. El pelotazo de Mangioni viene para Carlos Sánchez. Y cuando vos mirás el partido el rival se agranda. Y River se agranda cada vez más. Señoras y señores. Ahí está Sánchez. Va River por el gol. Centro de Sánchez. Más al córner. Mira San Lorenzo. Está embarullado San Lorenzo. River lo mueve en la cancha. De izquierda a derecha. San Lorenzo se confunde. La pelota cruza el área. River está necesitando un poquitito de precisión. Ahora vamos a recordar lo que nos dijo Edgardo en la previa. Tiro de esquina que va a hacer Piculici. Se viene River. Ahí va el córner de Piculici. La pelota la quería meter. Saque de Arco marca en línea. Maidano la quería meter. Cuando le preguntamos al técnico. ¿Cuál es el partido? Este que se va a jugar hoy o el próximo allá en la cancha de San Lorenzo. Dijo no aquel de ninguna manera. ¿Estaba anunciando algo con eso Edgardo? A sacar esa pelota Torrico. Alpito Barrientos. Sí, que se venga más acá. Más a la izquierda. Más cerca de la línea lo quiere. A sacar el balón. Allí la salida de Torrico. El pelotazo que va para Blanco. ¿Me dan los nombres de los suplentes de San Lorenzo? Franco, Yepes, Quiñón, Romagnol y Verón, Matos y Villalba. Mercado, Mora. La perdió Kalinsky con Barrientos. Ahora, si vos metés mediocampista para que lleguen, que lleguen. Y que no oficien de mediocampista. Porque si no, es un frontón. No llega nunca San Lorenzo. Lateral que tiene que hacer más. El tema es cuando vos no presionás y se des terreno. Le das la iniciativa al otro y el otro juega. Está sacando la pelota. Vuelve a equivocarse San Lorenzo. Aquí está Caruso. A sacar Torrico. Jugando como el verdadero visitante San Lorenzo, ¿no? Viste que te dicen, esperemos los primeros 20 a ver qué hace el local. Un poco la sensación que nos dio Estudiantes anoche jugando contra Independiente del Valle, ¿no? En otra copa. Pero también con una serie de dos partidos. En el que de manera clásica se entiende que el primero te tenés que... Cuidado. Barrientos. Más. La pelota larga va para Cauterucha. Y alguien que se arrime mínimo para presionar. Falta en ataque. Salida para River, dice el juez. En la jugada anterior, Pisculici le pidió a Mercado que no juegue por arriba. Que la tire larga por la raya. A sacar Gabi Mercado para River. 16 minutos de juego. El lateral. En la salida para River. Allí Mora, más encima. Viene más. Falta de atrás. Sí, señor. Tiro libre para San Lorenzo. Algo se reprochan los jugadores de River, ¿no? Mercado y Sánchez. Se reprochan que le pedían que vayan más cerca a uno para peinar la pelota en el lateral. Habrá tiro libre para San Lorenzo. Veremos cómo la maneja Barrientos. Tiene gente alta San Lorenzo, ¿eh? La chance para el equipo de El Patón Bausa. Señoras y señores. 0-0 está el partido. Atención. Le va a dar Barrientos. Va a picar Caruso tomado por Funemori. Ahí va Barrientos. La va sacando esa pelota Mora. Revienta Piculici. Ahora, te cuesta tanto, tanto conseguir una pelota en ataque. Ejecutás un tiro libre con esas ganas. Por Dios. A sacar ese balón. Emanuel Más. Allí Barrientos. Se lo comieron. Piculici, Sánchez, Mora. No fue falta. Correcto el juez. Musis. Blanco. Así buscando la salida con Kalinsky. Se viene Enzo. Limpito el quite. Musis y cambia ojo. Venía por el otro lado Barrientos. Este es Blanco. Blanco el busca pie. Maidana. Mangioni. Musis. Blanco. Musis. Mete Musis. Sánchez. Así la pelota la pierde Rojas. Blanco. Bufarini. Funemori. El pilotazo para Gutiérrez. Concheto. Bufarini. Este ratito. Dio la demostración que si San Lorenzo no lo mira el partido y lo pelea. Le cuesta a River en la mitad de la cancha. Recién es cierto. Enredado. Pero San Lorenzo salió a pelearlo con Kalinsky. Con Musis. Con el propio Blanco. Y se le complicó a River. Un poquito más arriba San Lorenzo. A sacar la pelota Sánchez. Allí Gutiérrez rebotándola. Sánchez. Pelota para Mercado. Mas. Se lo dieron a San Lorenzo. A sacar esa pelota Emanuel Mas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuánto! El lateral para Kalinsky. Allí responde Mercado. Mas. Autorucho Barrientos. Tiro libre para el ciclón. Si San Lorenzo se decide a salir a la mitad de la cancha. Y a pelear. A confrontar cada pelota. Hay más complicaciones. Y hay menos espacio. Menos juego para River. Es clave y blanco. Se tiene que mover permanentemente. Jugando a espaldas de Kranevíten. Era tiro libre para San Lorenzo. Allí va a sacar la pelota. Desde lejos. El envío de Barrientos. Cauterucho. Funemori. Pelea Mercier. Atención. Ahí está Mercier. La pelota la está buscando Kalinsky. Ahí saque de arco para River. Pero lo pudo llevar lejos de Torrico. San Lorenzo el partido en estos últimos cinco. Y a River ahí cuando ya no tiene espacio. Cuando se achican las distancias. Se le complica para llegar. Mucha gente ahí a la altura del túnel de San Lorenzo. Ahí afuera. Sí. Mucho movimiento. Bausa enojado con Barrientos. Porque le pedía que vaya por afuera con más. Y no que se la tira a Cauterucho que estaba muy marcado. Este es el tema que hace todo al mismo ritmo el Pitu Barrientos por ahora. Miente mercado. Allí está Mora peleando. Bien por Mora. Cayó Caruso limpia. Centro de Mora para Gutiérrez. Salvo al arquero de Torrico. Señoras y señores. Bufarini cerrando. No. La pelota de Torrico la encontró. Fue igual a ese lado. Otra vez lo tuvo Gutiérrez. Ahora no te pueden cabecear otra vez. Ya hubo dos advertencias. Le gana la posición. En este caso a Bufarini. El arquero magistral. Lo saludó Gutiérrez. Pui Culici adentro. Saca Cauterucho. Pui Culici. Barrientos. Enorme Torrico. Con unos reflejos admirables. Cuando se dan estas circunstancias. Hay dos motivos. Primero que tenés una falla acá. Sí. Donde va a cabecear. Porque se anticipa. Se mete. Y ahí saca Torrico. De una manera bastante particular. ¿No? Ahora. Esto es lo que no puede pasar. Que te tiren centros. También vos tenés que cuidar. También tenés que apretar al hombre que te tira el centro. Señores. Duda. River ahora. Se viene Musis. Ataca San Lorenzo. Muy solo. Enrieda. Rojas. Dice el árbitro que no. Bufarini. Mercier. Mal puesta por Mercier. Sale el tren de Víter. Se viene River. Atención. Ficulici. Allí va Mora. La pelota de Mora. Da rebote. Tendrá que romper Mercier. Lo que no tiene que permitirse a Lorenzo es que River le tire centros. Y de los tres cabezazos, dos centros los tiró Mora. A sacar la pelota, Musis. ¿Qué suplente delantero tiene San Lorenzo? Delantero, delantero, Matos. Verón, Villalba son alternativas. Villalba, Verón lo pienso también como tal. El pelotazo para Cauterucho. Funemori. Porque el propósito si es empate, listo. No puede perder otra vez San Lorenzo esa pelota en el pase en profundidad. Otra vez de Barrientos. No, la levanta la pelota en los tiros libres o cuando la pasa, la pasa con seguridad. Si no, la juega corta. A sacar la pelota, Van Gioni. 0-0 está el partido. Allí viene Ficulici. Cambia la Sánchez. Pelota para... Ay, Mora. Estaba Sánchez libre. La diagonal. Para mí, si San Lorenzo puede pelear el partido más arriba, River no va a tener tantas chances. No va a tener posibilidades. El tema es la decisión del técnico, dónde jugar el partido y las energías que tengan los jugadores de San Lorenzo para sostenerlo. Se le complica a River cuando San Lorenzo sale a la mitad de la cancha a tratar de emparejarlo. Ahí está. Se equivoca Funes Mori, Kalinsky. No puede perder la pelota. Y si River aprieta me parece que le hace el gol en cualquier momento. Sí, pero no puede perder la pelota de San Lorenzo con tanta facilidad. Señores, va Sánchez con Mercado. Así está Gaby Mercado para Mora. Va para Matías Carulla. Nada, las chances más netas y las únicas chances del partido las ha tenido Gutiérrez, ¿no? ¿Tienes? Así Sánchez. Mercado. La hizo bien para Piculici, pero es malo el pase. Saque el lateral de San Lorenzo. Creo respira solo cuando la pelota se va afuera. Muchos gritos para Barrientos de parte de Edgardo. Todo el primer tiempo. Es un anuncio, es todo un anuncio. Es cierto que lo tiene cerca, pero es todo un anuncio esto, ¿eh? El lateral que va haciendo más. Mercado. Ahora cambió el juego. Vamos acá, Ema. Emanuel. Ahora San Lorenzo tiene que aguantar por aquel costado porque River ataca por la derecha. Se olvidó de Bagnoni como salida. Va sacando la pelota más. Allí la busca Kalinsky. El lateral de River, Mercado. Mercier. El pelotazo de más, pero ve lo que le digo. Nadie hay para recibir en San Lorenzo. Pero también si sacás la pelota de esta manera, con esta falta de precisión. Va sacando la pelota Bagnoni. Allí viene Rojas. Bufarini tuvo dudas. Falta, falta. Pero libre, señores. A San Lorenzo. La gente protesta y el mismo Rojas se cobra la falta. Le dice, me equivoqué. Claro, por supuesto. Y la gente protesta. Andá golpeado por el medio Kalinsky, ¿puede ser? En la jugada anterior, pero ya está bien. Hoy está cumpliendo con este partido 100 encuentros en San Lorenzo, El Pichi y Mercier. Algo le dice Bausa a Barrientos. Es de la posición. Permanentemente han hablado de dónde lo quiere Bausa y dónde no le juega Barrientos, ¿no? A sacar más. Jugador Cheto. La pelota para Cauteruccio. Allí contra Funemori. No tiene recepción en Bufarini. Reina ahora sí, pero larga. El pelotazo de Bufarini. Va rechazando esa pelota Sánchez. Mercado. Balón de Más. El lateral tiene que ser igual para San Lorenzo. A sacar esa pelota, Manuel Más. 25 minutos, 0 y 0. ¡Vale, Cauter! La pelota para Cauteruccio. Otra vez Mercado. Una buena salida para el ciclón. Cauteruccio. Mercier. Ahí está Busi. Se viene Franco. La pelota le queda. Blanco la quiere. Kalinsky le queda la pelota. San Lorenzo va. Barrientos. Centro de Barrientos. ¿A quién le pidió que le entre de primera? De zurda. Barrientos. Tuvo problemas para bajar la pelota. Se da vuelta a la charla con el banco. Ya es un tema de todo el partido con el Pitu Barrientos. Funemori. Rojas. Todavía no utilizaron a Carlos Sánchez en el partido, los de River. ¿Bissalba perdió la titularidad? Bissalba ya había perdido con Verón la titularidad. Pero ahora está volviendo de una lesión. Va a ser alternativa seguramente en este equipo. Mercado. Va Sánchez. La pelota para Carlos. Allí Sánchez, atención. Le pone el cuerpo más. Sacando la pelota Caruso. Falta de Sánchez. Libre para San Lorenzo. Hacerlo dice a la de allá, no, está así. Es lo mismo. La primera también le dice Sánchez. No le hizo nada. Ha sido correcto lo del árbitro en las dos interpretaciones. Tiro libre para San Lorenzo. Se queja Gallardo, ¿no? Sí, sigue diciendo. Ahora con Monfárez. Es lo mismo. Es la misma falta. Pero no fue nada lo de el hombre de San Lorenzo. A sacar la pelota Torrico allí para Barrientos Mal. Allí buscando Maidana. El cambio de frente para Pangioni. A saliendo River. Las chances fueron de Gutiérrez que allí no llega. Chito. Blanco. Musis. Cauterucho. Funemori. Blanco. Rebota en Funemori. La saca roja para Sánchez. Craneviter. Aquí está Pangioni. La pelota para Mora. Segundo pelotazo muy fuerte de Pangioni. Un aplauso de Gallardo por ese cambio de frente. Aunque fue largo. Lateral que era más. La pelota para Kalinsky. Bien por Mercado. Una nueva salida para San Lorenzo. Va sacando otra vez más. Marcado vuelve a ganar. Barrientos a media con Kalinsky. Saca Merciar. El pelotazo a Cauterucho. Aquí pone el cuerpo Arda. Cauterucho para Musis. Ahí está otra vez Cauterucho. Pero ante Funemori. Se la deja más tupida es Durán, ¿no? Cauterucho. Va a sacar la pelota a Pangioni. Muy parecido, sí. Se la deja más tupida es Arda. Allí el lateral de Pangioni. Merciar. Bufarini. El toque con Musis. Musis para Bufarini. Centro de Bufarini. Atento, Carlitos Sánchez. Allí apurado. Ramiro. Lo dicho. Si San Lorenzo lo aprieta, River apurado. También muestra desprolijidades. Me gusta Musis. Iba a decir que ha tocado buenas pelotas sin espacio. Sí, me gusta Musis. Porque además se sacrifica. Porque tiene que correr por todo este sector. Y además cuando juega, juega con criterio. Así está Musis nomás. La pelota para Blanco. Uy, qué patada. Qué trancaso le tiraron. Pero qué patada le dieron. El tren de Vinter puede ser amonestado. Va a ser amonestado. Ya Blanco le dijo. Fueron tres. Esta sería la cuarta. Tiro libre para San Lorenzo. Siempre expuesto el volante central de River. Siempre expuesto el volante central de River. Ahora le tocó a Karane Viter. Será tiro libre, señores. Digo, porque juega Oponcio. También juega Rodríguez, ¿no? Cualquiera de los tres. Cargan muchas, como vos decís, tarjetas amarillas. Le va a dar barrientas. Pero es por la forma de jugar de River. 30 minutos. Atención. ¿Y le va a tirar al arco de ahí? Hay viento, chicos. Sí. ¿Sí? ¿Para dónde? Cruza. Para el lado de los bancos. Muy bien. Qué linda pelota, ¿no? Señoras y señores. Qué linda pelota para un sur. La chance para Barrientos. Atención. 30 minutos. Así se va a adelantar Barrientos. La va sacando de cabeza Maidana. Barrientos. Quiero decirte que la barrera le comió un metro. El árbitro se desentendió. Ahí está Piculici. Vino para Gutiérrez. Señoras y señores. Mercier. ¿El árbitro qué? No, se desentendió del armado de la barrera. Y los jugadores de River haciéndose los tontos. Le comieron un metro de barrera. Ahora la falta contra Piculici. Ah, no. ¿Qué pillería hizo que no vio? Mano, 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 mano. Le cobran. Los jugadores de San Lorenzo dicen que fue mano. ¿Qué mano? ¿Mano? ¿Qué mano? ¿Qué mano? La marcó recién en la izquierda. Tiro libre para San Lorenzo. Va a sacar la pelota Torrico. El pelotazo viene para Musis. Así Van Gioni con él. Ese Kalinsky. Vuelve Cauterucho. Atento Funemori. Gutiérrez. Mercier. Mercado. Ahí hay un hueco y es de Piculici. Chito. Kalinsky. Aquí está Rojas. La pelota es de Torrico. Kalinsky está muy paradito. Pelegrini. ¿Me decías, Mariano? No, no. Que Kalinsky está muy paradito. Sí, me parece que acusó aquel golpe que marcaron hace 10 minutos. Saque para Cauterucho. Así Barrientos. Cauterucho. Barrientos. La pelota es de mercado. A saliendo River. Rojas. El pelotazo es para Mangioni. Avanza River, señores. Sánchez. Rojas. Sánchez. Rojas. Mercado va por el otro lado. Gira. Gira, muchacho. Estaba solo Mercado. Mangioni. Centro de Mangioni. Ahí está el gol de... No, Carlitos. Se lo pierde Sánchez, Niembro. Un rebote increíble de los defensores de San Lorenzo que hasta acá fallaron cuando la pelota viene de costado por arriba. Aquí la terminan restando y se la ponen servida para el tiro al blanco a Sánchez. Se entusiasmó el uruguayo y la tiró por arriba. Igual hacía un rato que no llegaba River porque San Lorenzo saliendo decidido a buscar el partido le complica la situación a River. Que la tiene que tirar alta, también la pierde y no pasa por los jugadores que pueden armar. Además River se olvidó de la salida por la izquierda. Era mucho más clara que por el otro lado. A sacar Mercado. Lateral de River. Allí rebota Moura otra vez. Mercado. Balón para Piculici pero afuera. A sacar el lateral más. Allí saliendo más. A Uterucho. Pelota para Blanco. Limpio Funemori. Gana Blanco. Muy fuerte de Kalinsky. Insisto, está muy quieto Kalinsky. Insisto manda la pelota a Mercado. Y dos pelotas. Granada Víctor. Granada Víctor. Mangioni. Nuevo cambio de frente para Sánchez. Barrientos que no. Mercado. Se tiró Mercado. Correcto el juez. La tiró larga. Creció mucho el trabajo de Mercier en San Lorenzo. Allí buscando la pelota. Aquí el más. Dando una mano Moura. Granada Víctor. Empieza con Baro Mero. Funemori. Mangioni. Allí para Gutiérrez. Zufarini que intenta. Zufarini. La pelota regalada por Zufarini. Zufarini. Granada Víctor. Palón para Rojas. Kalinsky ahora sí presiona. Ariel Rojas con el centro. Zufarini. Zufarini que saca. Blanco pelea. Musis. Ahora avanza San Lorenzo y pica Cauterucha. El pilotazo para el Uruguayo. Atención. Mano a mano con Maidana. Muy bien Musis. Cauterucha. El cambio de frente. Largo para Blanco. Mangioni. Aquí la pelota de Rojas. Se muestra Sánchez por el otro lado. Lo vio Rojas. Mercier. A sacar el lateral. Carlitos Sánchez. Mercado. Viene Piculichi. Apurando. River ahora. Pelota. Queda en Delfino. Zufarini. Allí chocando y ganando limpito Funemori. Rojas. Mangioni. Mangioni. Bufarini. Rojas. Cranebiter. Funemori. Nuevo cambio de frente para Sánchez ahora. La pilota la mata Carlitos Sánchez al córner Barrientas. Y lo defina para River. Lo tendrá que hacer Piculichi. Se viene River. Se viene. 36 minutos y medio. Atención. Allí va el córner de Piculichi. Va Torrico. La pilota la está buscando Gutiérrez. Señores. Todas van en el travesaño para Teófila. Qué noche la de Gutiérrez, ¿no? Porque después de lo vivido en los clásicos, Gutiérrez quedó en el ojo de la tormenta. Hasta para sus propios compañeros. Y aquí ha tenido las mejores chances. Activo. Rápido. Ingenioso. Como en esta otra vez. Y la pelota que vuelve a dar es una posición parecida a cuando metió el cabezazo. Era gol de River. Bien. Vivo el colombiano. Los jugadores de San Lorenzo pedieron un foul que no existió contra Torrico. Viene el árbitro otra vez. Que está dirigiendo perfecto hasta ahora. Sánchez. Sí, Miguel. Que Gallardo se ríe, aplaude y se vuelve a reír. Dice, ya van cuatro. Auterucho. Maidana encima. Gran eviter. Allí Maidana. Párobero. Que salvo la primera del partido con Auterucho. Gran observador del partido. Van Giani. Allí rebota Rojas. Salga, arquero. Salga. Lo están esperando a usted. Chito. Habrá tiro de esquina para River. A sacar el córner Piculici. Lo van a enchufar o no. Veremos de cabeza. Atención. Va River. Va. Viene el centro. Y está Maidana. Palo. ¡Bora! Casi lo enchufan, eh. Porque está para que lo enchufen a San Lorenzo. Señoras y señores, lo tuvo Maidana. Y claro, es para lamentarse como se lamenta Gallardo. Qué increíble, ¿no? El arco está cerrado. Clausurado para River. La palomita. Impresionante. Impresionante. Y la pelota que da en la base del palo ante un pasivo, pasivo San Lorenzo. Por eso digo, la pregunta es, ¿viniste a empatar? ¿A que no juegue River? Listo. Si vino a hacer algo más San Lorenzo no se nota, ¿eh? A mí, a mí realmente lo que me preocupa de San Lorenzo es que en las pelotas quietas, o en las pelotas que cruzan, se queda muy quietito. Pero hay que atacar un poco. Ayer al estudiante le pedíamos lo mismo. Hasta acá hay un poquito, se puede atacar. Señoras y señores, va el tiro adentro para Gutiérrez. Que ahí metió una patada sin pelota contra Chito. Lo mueve y lo mueve River, ¿eh? Lo mueve y lo mueve. Aquí a derecha, a izquierda. Habrá salida de Corner. Otra vez para River. Se viene River que merece ganar el partido hace rato. Corner de Pico, un lich y para Mora. Pasa a todos. Nuevo Corner. Una duda que tenía el hincha de River. ¿Cómo iba a reaccionar desde lo anímico? 10 puntos. River está entonadísimo esta noche. Se da el tiro de esquina otra vez para River. Atención. A Pico, un lich y River necesita el gol. Va al centro cerrado. Torrico chocando con Cauterucha. Y nuevo Corner, millonario. ¿Sabés qué? Gallardo reclamaba una mano en el tiro de esquina anterior. Son una tortura estos envíos para San Lorenzo. Una tortura, ¿eh? Es difícil pararse ante un shoteador como Pisculici. Que le da con tanta precisión. Abierta, combada, recta. Él le pega con maestría a la pelota. Pero San Lorenzo tiene pocas respuestas para esos envíos de Pisculici. El corner va. El tiro de esquina de Pisculici. Nuevamente cerrado. Sacando la pelota Cauterucha. Barrientos no llega. Así Sánchez. Sánchez con el centro. La pelota, la comba y salió, dice en línea. Pero no debe dejar de sacar los envíos de San Lorenzo. Porque es cierto. La resultante la vamos a encontrar en el área. Estos envíos de Gutiérrez con la cabeza. Con la propia volea, la chilena, el cabezazo de Maidana. Pero todo se genera también en una acción lejos del arco. Cuando le permiten sacar los centros. Salvo el tiro de esquina. El resto de los centros han sido con pelotas en movimiento, ¿no? Va rechazando ese balón Torrico. Allí buscando a Kalinsky. Que vino por este lado ahora. Por lo menos para el saque de meta. Va para Moussi. Gana Mangioni. Bufarini. Y pregunta es esta. Si River estaba herido. ¿San Lorenzo debió dejarlo jugar como lo dejó? ¿O debió hacer la continuidad de la presión que hicieron en otros partidos de verano? ¿Tiene los jugadores como para presionar así? ¿Está en un punto atlético como para poder hacerlo? Va buscando la pelota Moussis. Así viene Kranevíter. No lo van a poner como excusa. Pero me parece, profe, que hay jugadores de San Lorenzo que necesitan 15 días todavía. Ahí viene Blanco. Atención. Lo marca Mercado. Limpito. Gaby Mercado. Correcto el árbitro. Bueno, Funemori. ¿Pasa eso, profe? Sí, 15 y algunos más. En principio empezó a hacer mover a todos los suplentes. Va a meter seguramente mano en el equipo en el segundo tiempo Boussa. Bueno, pero yo siempre... Un respiro podría ser Romagnoli para tener la pelota. Y jugar 45 minutos. Yo escucho al que le va mal, que entonces siempre... El que le va mal está duro de físico. ¿Qué hizo San Lorenzo entonces todos estos días? ¿Para qué fue Miami? Que el técnico dijo, la verdad, que debimos haber jugado más partidos. ¿Cuándo llegó Blanco? Blanco llegó cuando terminó la pretemporada, hace 15 días. Por eso. ¿Y cuándo llegó Musis? Musis hizo parte de la pretemporada. Hizo la mitad de la pretemporada. ¿Y cuántos partidos jugó Blanco hasta aquí? No, Musis la hizo toda. Y Caruso hizo una parte de la pretemporada. Pero digo, Musis, ¿cuántos partidos jugó para San Lorenzo? Y no, jugó el partido un tiempo en Mendoza. Y este partido de hoy, más un partido en la semana con Almagro, el sábado. Bueno, por eso el técnico pedía más partidos. Le faltaron partidos a San Lorenzo. Fueron a Miami para recaudar, ¿sí? ¿Correcto? Sí. Allí jugaron un partido serio solamente. Que fue el Atlético Nacional. Después jugaron con un equipo semi-amateur. Y la universidad. Claro. Lateral que tiene que hacer Bufarini. La pelota para Cauterucha. Cauterucha. Así está Musis. Bufarini. Auterucha. Un emor y que lo molestaba limpio. Había falta contra Kranevíter. Gutiérrez. Sánchez. Falta de Barrientas. Se va a jugar hasta el minuto 47. Tiro libre para River, señores. Allí está Kranevíter. Balón de Banjioni. Picculichi. Bufarini. La pelota para Blanco. Le va a quedar a Mercier. La regala. Le queda a Kranevíter. Musis. Balón de Sánchez. Se desprende Gutiérrez por la derecha. Allí Mercado. Mercado. La quiso filtrar. Lo va a lograr. Se quedaron mirando a Gutiérrez. Ahí va Teófilo. Barrientas. Lateral para San Lorenzo. Un gran gasto ha hecho River en el partido. Y buscó por todos los caminos. Por derecha. Por izquierda. Tuvo inconvenientes cuando San Lorenzo lo salió a presionar en la mitad de la cancha. Allí River se perturba como cualquier otro equipo. Pero cuando pudo imponer el espacio, la pelota y sus jugadores, jugó un partido que realmente es increíble que esté 0 a 0. Ataca a Banjioni. Saque desde el arco para San Lorenzo. Ahora ni con mediocampista lo pudo aguantar San Lorenzo arriba. Saque de arco. Para el ciclón. Se impone algún delantero más. O alguien que le dé un resuello a tanta salida del fondo. Y tener la pelota. Aguantar que el equipo salga. La pelota para Blanco. Lo traba Banjioni. Allí pierde Mercier. Atención. Bien River buscando el gol. Merece ya hacerlo antes que termine el primer tiempo. Ese Sánchez. Pelota para Mora. Ahí está. No se puede creer. Señoras y señores. Todo lo que se pierde River en este primer tiempo. No se puede creer. Qué extraordinaria jugada de River. Qué extraordinaria. Pero magnífica. Hubiera sido Colocal si termina en gol. Muy bien Sánchez jugando estos últimos minutos del partido. Aquí pone un pase magistral. Mora corta muy bien. Le da de zurda. Pero salieron también. Antes de que la reciba Sánchez en la mitad de la cancha. La jugada la tomamos subida. Hubo un toque en la mitad de la cancha para dejar gente de San Lorenzo. En la triangulación de River que fue perfecta. Está jugando muy bien Sánchez. Abre lateral para River. Lo tiene que hacer Banjioni. Pisculici. Más activo Pisculici jugando detrás de los nueves. No tan arrinconado en la derecha. Allí Mercado. Está como jugando el segundo tiempo San Lorenzo. Las piernas les pesan. Ese Mora. El rebote en Caruso. La saca purado San Lorenzo. Y allí Cauterucho. Pobre. Por eso el equipo necesita descanso. Cuando vos la voleás tanto. Cuando la pelota llega a la mitad de la cancha. Vuelve. Ahí está. El toque. La triangulación. Bien Pisculici con Sánchez que ya había recibido. Sánchez que pasa uno. Pone una pelota magistral. Muy bien Mora. Salvo este detalle. Gran jugada de River. Señores Blanco. Lo toca de atrás Mercado. ¡Eso! ¡Eso! La pelota de Sánchez. ¿Hay falta o terminó? Final. Se terminó el partido. En el primer tiempo. River. Que merece estar ganando por dos minutos. Está empatando 0-0 ante San Lorenzo en esta recopa. No, lo que te apuntaba recién. Cuando San Lorenzo la volea. Alguien tiene que brindarle un desahogo. Entraron todos los suplentes de San Lorenzo. Sí, sí. Todos en la cancha. Estaban detrás de largo y era todo. Claro. Edgardo se dio cuenta que el equipo no le rindió. Y va a producir modificaciones. No sé si en masa. Pero va a producir modificaciones. Alguien tiene que frenar el ritmo de River. River en la mitad de la cancha. Y ya es no solo presionándolo y cortándolo. Alguien que pueda jugar. Señor despausa. Ya regresamos. Está Barrientos. Está Cauterucho. ¿Tiene puerta la manga? Es, claro, es una figura. Ah, correcto. Es una figura, claro. Una puerta abierta tiene. Correcto. ¿Sale con los mismos 11? Los 11, sí, los mismos. Sí, duró bastante el entretiempo para San Lorenzo de charla. Pero van los mismos, ¿eh? ¡Se quedan, se 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 quedan. El señor Carlos Rubio sufriendo con lo que es San Lorenzo esta noche, ¿eh? Un gran saludo, Carlos Bien, señores Va a comenzar el segundo tiempo ¿Por qué no cambió? Pellegrini Alguien me dijo acá recién Teníamos que cambiar los once La orden del juez El segundo tiempo en marcha 0-0 el partido Movió San Lorenzo Y el pelotazo es de más para Cauterucho Allí peleándola con Barrientos Viene por ese lado blanco Atención La levantó Musis La pelota debe ser el diseño Te juro, el otro día por televisión me parecía más grande De diámetro No vuela mucho el balón, ¿no? Tiene el mismo peso que las anteriores ¿Todo normal? Todo igual, Mariano, reglamentario No, no, está bien No, no, hay pelotas que son más livianas Pelotas que no, Miguel Va a sacar Mercier Va reventando Torrico El tema es que lo que hacen las empresas Es crear pelotas cada día más indóciles Para hacerlo más vivaz el juego Por eso reclaman permanentemente los arqueros Pero a mí me gusta el contraste que tiene el balón con el terreno A vos te gusta la pintura, digamos Sí, me gusta, me gusta el color de la pelota Bueno, de hecho Hay jugadores que sienten que hay un cambio de balón Hay falta de Sánchez De velocidad de pelota Ese blanco que mete rápido Cauterucha y está Y entonces Que se levante, dijo el árbitro Señores Lo que se acaba de perder Cauterucha ¿Qué te pareció, penalti, ti? Me parece que lo toca con la mano izquierda Señores, se lo perdió San Lorenzo Como en el comienzo del primer tiempo Otra vez una chance para San Lorenzo Así se viene buscando Rojas Atención Buen centro y está Lo tiene ¡Mora! Ah, bueno No va a entrar para River Increíble No dejen tirar centros No dejen No permitan esto de Rojas Porque después hay que confiarse en Dios Mora le entra mal Pero aquí está un poco la clave del juego En el lanzamiento Después llegan muchos de frente al arco Pero la anterior A ver, veamos Blanco que corre Va a fallar Funes Mori Falla Funes Mori Cauteruchio Nos tapa la propia A ver con esta Ahora sí Me parece que lo toca abajo, ¿eh? Lo toca abajo Lo toca abajo Lo toca abajo Barbero, ¿eh? Yo igual En la anterior, ¿no? Igual no, no Ahí va el centro Ah, bueno Igual para mí no fue, ¿eh? Quiero decirle, miembros Veámoslo Pero Ahora lo sorprendió San Lorenzo de contraataque Como en los primeros segundos De la etapa inicial Donde tuvo también la chance Cauteruchio En este caso No la pudo dominar No la pudo frenar Hay que ver hasta qué punto Ese movimiento Cuando él la tira para afuera No le impide ir a buscar la pelota Con más rapidez, ¿no? Ahí falta Contramercado de Barrientos El árbitro igual Me parece que estaba Un poco lejos Lo agarró el contraataque, ¿no? Sí, claro Allí Sánchez Metiéndola para Piscu Piscu va Piscu Lichico más Buen quite de más Bufarini ¿Está bien el Cepes de River? Sí, está bien, Mariano Está rápido ¿Y lisito lo ves? Está lisito Sabés que está ahí Algunos Que va saltando Algunas matitas Que se levantaron Porque está hablando Entonces por eso se levanta Los suplentes de River Miguel Ángel Chiarini Álvarez Valanta Pesela Mallada Poncio El Pitti Martínez Y Cavenaghi Que me parece es clave Si esto sigue así, ¿no? Allí Cauterucho para Musis ¿Quién decís? Cavenaghi, digo Porque va a buscar Alguien que meta goles Porque los que Los han tenido que meter No digo que no has querido meterlo Pero han tenido chances clarísimas Qué bien Guapio más, señores Viene más Retrocede el señor Delfino Habrá tiro libre Para San Lorenzo Cuando San Lorenzo Guapea Cuando San Lorenzo Pelea A River Se lee Aquí A ver, veamos Veamos Lo toca abajo ¿Sí te pareció? Sí, para mí lo toca abajo A ver Veamos otra vez Es que la intención de él Es llevarse el jugador Nunca buscar la pelota Él lo intenta Intenta arriar al jugador De San Lorenzo Habrá tiro libre para San Lorenzo A sacar Barrientos A sacar Barrientos Atención Estamos llegando a los 5 minutos Va Barrientos El centro de Barrientos La tocó Funemori O no Saque desde el arco Marcó El árbitro y el asistente River no corrigió la posición de sus jugadores Pisculici anda mucho por el medio Anda mucho como organizador Como enlace Cosa que no había hecho mucho En el último tiempo Y el que rota es Mora Permanentemente Por derecha y por izquierda La pelota de Barrientos Sale San Lorenzo Allí Barrientos Contra Sánchez Cauterucho Y ahí es donde está solo Funemori lo atora Kalinsky Blanco Mercier La pelota para Barrientos Se viene San Lorenzo Apertura para Buffarini Va contra Banjioni Ahí está Cauterucho Maidana Kalinsky Ariel Rojas Nos llega Mercier Bien por Mora Gutiérrez Atención que va Pisculici Se viene Gutiérrez La pelota la va sacando Buffarini Este Rojas La hizo bien Gutiérrez Muy bien Gutiérrez Musis La pelota para Cauterucho Para mí Musi fue el mejor de San Lorenzo En el primer tiempo Y recién Gutiérrez puso la pelota Para Pisculici Sin nada de golpe A sacar ese balón Banjioni Rojas Participando ya más Ariel Rojas En el partido Mercado Sánchez Aquí para Mercado Pisculici Pisculici El lateral de más Seis minutos y medio A sacar ese pelota Más Anticipa Mercado La podilla La podilla Kalinsky Gopi Pisculici Maidana Mercado La podilla Mercier Va Gutiérrez Viene River Gutiérrez Epa Ahora sí goloso Hace un gesto con la mano Que no sé qué significa Pero si bien es cierto Que Mora le quedaba muy lejos Y por allí para el delantero Desde su perspectiva El arco Es toda una tentación No entendemos Que hizo Gutiérrez ¿El tablero es nuevito? ¿De River? Perdón ¿El tablero es nuevito? ¿De River? No, ya lo estrenaron En el campeonato anterior Mariano La pelota Cheto con lo justo La sacó Y es Mercier Con Bufarini Bueno, porque no lo miro nunca Pero acá Ahí va marcando el tiempo Bien grande, ¿no? Sí, bien grande En un costado Los estudos Además televisan el partido Permanentemente Sí Y enfocan mucha gente Como pasó en el Mundial de Brasil Fernando Hay falta en ataque de Blanco ¿Lo cortan en alguna situación? ¿Las repeticiones lo cortan? No hay repeticiones Ojo, eh Blanco con Baidana A sacar la pelota Suerte que en el entretiempo No miraron O no Mostraron en el banco De River ¡Banco! 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 Y el lateral viene a Sánchez Se cruza Caruso Gana Matías Caruso Saca esa pelota más Cauterucha Cauterucha Musis Musis Así buscando la pelota Pisculici Muy bien Barrientos Muy bien sobre Maidana Muy bueno el pase Y ahí Mientras termina de acomodarse Barovero llegó Te digo Una salida de Barovero Qué grande lo de Barrientos Qué jugada la de Barrientos Con Caño incluido Se ve que no es su mejor perfil ¿No? Y fue una jugada de Barovero De verdad Sabiendo lo que le pasó En Mendoza Y en varios partidos Salió como hay que salir Señores River Puede ser Ahí va Pisculici La rozó el arquero Ahí está Maidana Lo tiene River lo tiene Saca medio cheta Le queda Funemori Se hizo penal Él solo Se enredó Funemori La saca Caruso Y dio Funemori Ahora cada vez La tiene Pisculici De esta manera O en movimiento Es como aquella noche Nacional de Medellín ¿No? Es de tanto peligro Para el rival La pelota la busca Blanco Allí viene Ariel Rojas Ataca River Lo corre Blanco Musis Mercier Musis Blanco Empezó a dejar Algunas líneas River libres Es que Se pasan Los minutos Y el marcador sigue igualado Bufarini La sensibilidad De Bufarini ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la sensación? En 12 minutos Vos tenés que convertir Porque Parecería Vale a saber si es cierto A ver Para mí lo toca Que si vos Que si vos te llevás Un empate Un empate como visitante de aquí Tenés todas las ventajas Después como local No siempre es así Por eso River está urgido Así arranca Cuerpo Arda El llanero solitario Aquí se viene Tautorucho Pelota para Blanco Le falta gente a River Empezó a descompaginarse a River Va igual Y sentir a Sánchez Como siempre Y lo conocemos Correcto el árbitro Y también a San Lorenzo Le hace falta gente Está buscando la pelota Buffarini Bussis Esto es lo que te quiero decir Empezó a abrirse atrás River Uy Qué francallo de tarjeta Empezó a marcar Como cuando Marcaba abierto En los partidos Es que River está Decidió a ir a buscar el partido Encuentra resistencia En una primera línea Y fuerte En una última línea Comienza a darse cuenta Que el tiempo se acorta Que no consigue Que las mejores situaciones Las tuvo Y las chances En el primer tiempo Y empezás a desesperarte Perder referencias Perder marcas Dejás espacios Están buscando en el banco Todo está en la astucia del rival Y recién la tuvieron con barrientos Mira ahí fue A decirle al Piti González Perdón Martínez Martínez Que se mueva rápido Porque va a entrar enseguida Señores Volvió a perder River Y se viene otra vez Ahora Blanco Aquí lo corre Mercado Otra vez para Cauterucha Viene con Blanco Barrientos Blanco Se viene el Pipi Romagnoli Barrientos Lateral de Picculichi Está mucho mejor Barrientos En el segundo tiempo Mucho más activo Mucho mejor con la pelota Hizo la mejor jugada Del partido para mí Se equivocó Blanco por así Picculichi la regala Dividió varios pases Ya a Picculichi Revolateral para San Lorenzo ¿Cómo están los jugadores de River Miguelito que los ven cerca? Están cansados Tranquilos No, no, tranquilos Pero cansados Algunos Mirá, yo a veces Alguien veo cansado A Picculichi, Fernando ¿Quién sale? ¿Rojas? No sé Picculichi Me parece No, 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 no No, no, no No, yo digo que Picculichi Con la pelota quieta Mora se va a ir Ah, Mora Y en San Lorenzo Se va a ir Barrientos ¿Se va a ir Barrientos? Sí En su mejora La pelota rebota Es más Esto de Martínez por Mora Es algo que está dando vuelta en la cabeza De Gallardo para algunos partidos Como para que sea titular No romper la mitad de la cancha Exactamente Bueno, Pagioni Rojas Allí rebota Gutiérrez Rojas Participando, insisto, mucho más Ariel Rojas Pagioni Allí llega Pisculichi Y este es Gutiérrez Se viene Mercado, atención Mercado, Sánchez Sánchez con el centro, no hay nadie por allí San Lorenzo Bufarini No permita que le tiren centro Romagnoli ahí entra Y Romagnoli le da respiro Le da juego Para cambiar las posiciones, ¿no? Yo me imagino que Blanco va a venir más a la izquierda Y Romagnoli va a jugar detrás de Cauteruccio Ahora Barriento sale en el mejor momento De su noche, ¿eh? Sí, sí, estaba bien Después de aquel pase en la jugada de Cauteruccio No, es un pase magistral Si lo arrepentimos Van a ver una jugada Magnífica de Barriento Sabes que Vizcay le dice a Martínez Antes que entre Decirle al colo Porque era Levíter Que él tome a Romagnoli Mora no espera el cambio Ahora sí Bueno, a la cancha el 10 Martínez Gonzalo Martínez Se retira a Mora con el 7 Si me sacan todos los partidos Dice Mora Ellos han dejado ir afuera, ¿no? Allí se va Mora Se viene River ahora Va sacando la pelota Va para Martínez Allí buscando Blanco Cauteruccio Kalinsky Musis Kalinsky Que bien la hizo Ensa Mete Kalinsky para Musis Le falta gente a River Aquí está Musis Se viene Cauteruccio Allí buscando la pelota Uy, la metió Blanco No la esperó Cauteruccio Y otra vez Se desmarcó River Atrás Señores Se abrió demasiado Lo complica Mariano La velocidad de San Lorenzo Porque cuando San Lorenzo Sale rápido Y lo hicieron tanto Musis como Blanco Ese River Ambicioso Y desacomodado Pierde referencias Le cruzan la pelota Y en este caso No la pudo enganchar Cauteruccio Porque me parece Que el remate de Blanco No fue al arco Estaba pensando ¿Por qué venía de atrás Corriendo López ¿No? ¿Y dónde quedó En este contrataje? Maidana Mercado Habrá salida Para San Lorenzo Está más parejo El segundo tiempo Martínez Ahí está Marrientos Martínez se paró A ver Me cuesta decir Que como extremo derecho Pero está allí En la posición Que ocupaba Mora Más con el lateral Maidana Allí Kalinsky Rojas Musis Para Abba Musis Vientran Evitar Mangioni Piculichi Aquí Martínez Más para adentro Va Gutiérrez Lo agarró la ola Y allí sale Torrico Más juntos Grita Gallardo Junta las manos Y le dice que Están muy separados El piloto Tazo de Torrico Así responde Funes Mori Y Romagnoli Se vino a la izquierda Nomás A la posición De Barrientos Blanco quedó Nomás Allá detrás De Cauteruccio Lateral de Bufarini Lo agarra claramente Tiene espalda A Cauteruccio Funes Mori Musis Lateral para San Lorenzo En San Lorenzo Se va a venir Matos El lateral Que tiene que hacer Bufarini Aquí Romagnoli Vale Andro Ni pensar dos delanteros Romagnoli Nueva salida Para el ciclón Profe Me parece que es el momento Para ponerlo Vamos a averiguar No sé Así que arriesgaría usted Yo yo sí Como está el partido Yo eh Saca Kalinsky Y usted a quién Y a alguno del medio Ahí está Musis Aguantame Musis que va Le volvía a Banchioni Empuja más Pero yo soy periodista Y el técnico es Bausa Así que el que se va Es Cauteruccio La pelota de Maidana Le rindió Matos A San Lorenzo En la etapa anterior Titular en la copa Claro Le rindió Aquí viene Funes Mori Otro cambio de frente más Para Martínez Martínez Matías Caruso Blanco Romagnoli Ahí está dejando espacio River Insisto Bufarini Musis Tranquilo papá Falta dice el árbitro Delfino Lo que hay es una diferencia Notable de velocidad En los dos Pero fundamentalmente En River Que salía disparado Que pasaba de defensa Ataque En 5 o 6 segundos Ahora A River se le hace Todo más pesado San Lorenzo la tiene Un poco más No trabaja tanto Torrico Si no la tiene Pisculichi Para ponerla a la pelota Se le hace difícil A Martínez En lugar de mandarlo Al fuego Al juego Lo mandaron acá A la derecha Casi a jugar Como extremo Tiene que participar Más del partido No solo tiene habilidad Sino que está fresco A sacar la pelota Cheto Allí ingresó Matos Pelota para él Sacrificadísima La tarea de Cauteruccio Balón para Pisculichi Lo toca abajo Mercier 21 minutos Segundo tiempo 0 y 0 En la primera final De la Recopa Santander Sudamericana Aquí por Fox Funes Mori Panjioni El pilotazo Gutiérrez Lo pasa Pisculichi Allí sale Torrico Lucharon el grito De Gallardo Por afuera Si no Por afuera Rápido Allí saca Torrico Ese balón Para Matos Matos Que de cabeza Siempre gana Viene Romagnoli Señores Se viene San Lorenzo Ahí está Romagnoli Pelota para Mussis Ahí está Tapó Tapó justito En el cierre Vanjioni Lo tuvo San Lorenzo Otra vez de contra Esas cosas de Romagnoli ¿No? La paz El descanso La pelota bien puesta Qué bien se saca El hombre de encima Qué bien la pone Mussis hace todo bien Hasta que le queda Para la zurda Vamos a salir Más rápido Hay tiro libre Para River Pero acumuló Muchas situaciones San Lorenzo En el segundo tiempo Entusiasmado Juan Carlos Está mejor el equipo Está claro ¿No? Sí, sí, sí Hay una Merman River Y cuando lo atacan Señoras y señores La pelota La peina Romagnoli Para Mato Topetazo De Maldana Me parece que Mora Miguel quedó desconsolado En el banco Y no se la veía venir Me parece porque estaba jugando bien Por ahí el griego Nos manda un plano Yo también quedé medio Yo no desconsolado Desconcertado Por el cambio No sé si era el momento Faltaba por ahí Sí, no, porque Ahí está Lo veo como ¿No? Alguien que Todavía se pregunta ¿Por qué salió? Porque participó mucho En las jugadas de ataque de River Muchos centros de él Fueron los que Gutiérrez cabeció O remató Y generó una situación De gol clara Apenas empezó El segundo tiempo Sí, sí Señores Bufarini El doctor Jorge Rocco También un gran saludo De a poquito Se le anima San Lorenzo Y sale y sale Cada vez más Señoras y señores Aquí está Martínez Martínez con Mercado 0-0 el partido Martínez dijo No me la dan por la derecha La vengo a buscar al medio Sánchez Martínez Mercado Martínez Martínez Carullo Un juego mal Carullo No, no Hay tiro libre Por falta De Mercado Contra Blanco ¿Me deja mandarle un saludo A mi Norita? Sí, señor Sí, claro Aquí va Martínez Que había hecho Una muy buena jugada Muy buena jugada La fue a buscar Se cansó de jugar En la derecha Empezó a triangular Y terminó Con este movimiento ¿Él lo quiere Por acá por la derecha Martínez? Sí Acordate que el Mar del Plata Lo hizo entrar por ese sector Sí Matos que gana Perfectamente de cabeza Y ya la tiene Funemori 0-0 está el partido 24 Bangioni Cranevitar Bangioni El cierre se mandó Bangioni Con Music ¿Se acuerda recién? Sí, sí, sí Sánchez Recién Sánchez Le hizo una indicación A Martínez Anda al medio Y déjame el callejón a mí La pelota de Mercado Para Carlos Sánchez Así viene buscando Pisculich Y Kalinsky Maidana La pelota de Cranevitar Para Funemori Allí sale Ramiro Funemori Balón para Maidana Mercado Ese grito se lo pegó Durante todo el partido Mientras estuvo en la cancha Bausa a Cauteruccio Por eso se cansó Y apenas entró Matos Lo primero que le dijo es Tapalo a Funemori Claro, claro Y ahí le pide Salile Pipi Saca esa pelota Bangioni Lo agarra contra pierna Martínez Allí estaba Caruso Rojas Encima Music Buena de Rojas Martínez A empezar otra vez Con Funemori Y Pipi no le da bolilla No sale a apretar Más Blanco Lejos Matos Viene Cranevitar La pelota para Martínez A picar Mercado Viene para él Lo marca más La córnea para River Dos cambios se vienen en River Mayada Y Cabe Nadie Mayada va a reemplazar a Rojas Ya te digo por quién va Cabe Nadie Habrá tiro de esquina para River Se va a adelantar Pisculici Atención Pisculici El desvío Ahí está Ariel A las nubes Lo de Cabe Nadie Como dijimos en el primer tiempo Cantado en la medida que el partido Se mantuviera cero a cero Ahora te quiero ver A quién saca Teo Teo Ahí está nueve por diecinueve Fernando Aplauso para los dos Aplauso para Cabe Nadie Que entra Aplauso para Teo Que sale Y Mayada Un monstruo tití Un monstruo tití Como interpretaba Hay gente Aplauso para los dos Dice Ahí está Mayada Entonces con el dieciocho Que se retira Es el dieciséis Ariel Rojas Completó los cambios River Mayada por la izquierda Como volante Por la izquierda Jugó también un rato El Mar del Plata Perdón Yo no terminé de definir De que juega Mayada Si es por la derecha La Silveira me dice Que juega por la derecha Pero acá jugó por la derecha Por el medio Por el centro Como nueve Contra Independiente Y su gol entrando Por la izquierda ¿Te acordás? Sí, de todo De todo hizo Mayada La pilota de más Para Blanco Necesita compañía Con el gesto Pidió Blanco Blanco Entregándola para más Más tiro muerto Y esto es para River Allí La pierde Craneviter Y aquí Será el lateral De San Lorenzo Quien llega en este momento Se sienta frente al televisor Tiene que saber Que River Lo tuvo Loco a San Lorenzo En el primer tiempo Y pegó dos tiros En los palos Y el arquero de San Lorenzo Sacó una pelota impresionante Y que Gutiérrez Tuvo chances Y que River Lo pudo haber goleado A San Lorenzo En el primer tiempo Mucho más parejo El segundo Y en el segundo Creo que hubo mejores Contraataques Mejores contraataques De San Lorenzo Que ataques de River ¿No? Sí, sí, sí Blanco Kalinsky Blanco Y para mí Y para mí Y para mí la mejor jugada Del partido Es la de Uy, como olimpiano Para Bufarini Sí La de Barrientos Previa a aquella acción En la que Barroguero le tapa El remate a Cauteruccio Extraordinaria La jugada Por ahí El griego la tira Señoras y señores Lateral de Banjioni A ver Mora y Gutiérrez Fueron los protagonistas Del primer tiempo De River Gutiérrez Tuvo cuatro chances Cuatro oportunidades Y ni Mora Ni Gutiérrez Están en el tramo Más caliente Del partido Va a sacar Banjioni Gutiérrez Se va a venir Perón En San Lorenzo Disculpa Mariano No, no, no Disculpa Mariano Pero Como le ha dicho Gutiérrez Era Martínez Volvió la jugada Para atrás Tiro libre Para River ¿Qué decía Juanca? Que se va a venir Verón El último cambio Se va a ir blanco Señoras y señores Mallada La pelota de Martínez Aquí está Piculichi Lo esperó a Mallada Craneviter Se pasaba En la marca blanco Y Culichi Le agarró Un contrapierna Banjioni Y esto es para San Lorenzo Por el despliegue Nota muy alta En San Lorenzo Para Mercier Y para Musis El lateral De Buffarini Para Matos Matos peleando Con Craneviter Funemori Aquí llega Maidana Mercado Sánchez Aquí está Domás Kalinsky Pobre el árbitro Falta además Tiro libre Para River Lo de blanco ¿Son estos seis meses? Son estos seis meses Con la chance De que se quede a jugar Si San Lorenzo Llega a las finales De la Copa Y tiene una opción De compra Dos millones ochocientos mil euros Estos son los primeros minutos Que juegan ¿No? Los 45 más los 30 En San Lorenzo Con los 45 de Mendoza Del otro día Y estos Va sacando la pelota Funemori Allí llega Craneviter La pelota Es de Maidana Martínez Martínez Qué viento rico Qué seguro El arquero Pero dificilísima La que agarró Y qué bien El pibe de Huracán Qué bien Porque el corta camino Y sorprende Con el remate Desde muy lejos Es un remate Muy potente Muy preciso Una pelota dificilísima Para el arquero Muy bien Martínez Matos Allí Romagnoli Romagnoli Más La pelota para Verón Ahí está Verón Más que presiona Apurado Mayada Kalinsky Romagnoli Mercier Ataca San Lorenzo Bufarini Bufarini Centro Bufarini Con los centros Acaricie la pelota Bufarini Mercier Bufarini Buscando la salida Musis Romagnoli Que no podía El lateral Millonario Señores 0-0 El partido Cuando me dijo La revancha Próximo miércoles Maidana Mercado La regaló Mercado Mercier Hizo lo propio Aquí la mete Martínez Ahí está Carlos Sánchez ¡Gol! 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 ¡De River! Lo hizo Carlos Sánchez Un error grande De Mercier Señoras y señores River 1 San Lorenzo 0-0 Carlos Sánchez Lo hizo Mercier Como tantas veces Con su despliegue Sale a cortar una pelota Y el cabezazo Le sale mal Y Martínez Tan rápido Tan preciso Pone una pelota De gol magnífica Después A Sánchez Le gustan Estas Y la cruza El arquero Que ya había atajado Mucho Esta no puede Sánchez le pega Con mucha fuerza El arquero No puede poner El cuerpo Detrás de las manos Y gana River En un momento Crucial Del partido Clave Cuando la gente Se callaba Pero Martínez Juega bien Muy bien Sánchez había marcado Su último gol El 30 de noviembre A Dancia Ese día Él hizo uno Y Cabenagui dos Aquí Carlos Sánchez Metiéndola Para Cabenagui Cheto Caruso Romanioli Matos Romanioli Matos Mangioni Machada Así Machada Mercier encima Le va rechazando Mercier Mangioni La pelota de Buffarini Falta contra Leandro Tiro libre Tiro libre señores Para el ciclón Pueden elegir la figura Nuestros amigos Televidentes A través del hashtag Eljugador del partido Tiro libre Para San Lorenzo 34 minutos Gana River Gana River Gana River 1-0 Cheto Así la pelota Es de Cronemeter Magioni La pelota la está buscando Carlos Sánchez Martínez Cabenagui Cabenagui Aparece por este lado más El pilotazo para Matos Maldana Musis Funemori 1-0 arriba River Recordamos que los goles De visitantes Corren Simples Para este Para el próximo partido Lo decimos Solo la diferencia En el final Caruso Allí la pelota De Romagnoli Ahí va Leandro Romagnoli Sigue Leandro Se la robaron Se la lleva por delante Y es arco La pelota la tira Mercado Ataca River Ahí viene Gabriel Mercado La podía más Mete Mercado Atento Cheto Adentro Cabenagui Le dice Tíramela Adentro Cheto con Merciar Va sacando Bufarini La regala Bufarini Apurando River ahora Martínez Piculici Martínez El pilotazo a Sánchez Lateral de más Romagnoli Maidana Sánchez La pelota para Cabenagui Vino para Sánchez Señoras y señores Va Sánchez Va Piquela No puedo pedir que nada Ahí Torner para River El tiro de esquina Señores Para River Que gana 1 a 0 Va a sacar el torner Piculici Atención Se va a adelantar Piculici En la primera final De la recopa Sudamericana Centro de Piculici Evolución de Bufarini Verón que intentaba Van Gioni Van Gioni Allí está Granavitar La pelota de Baro Pero Andá Camilo Andá Mercado Maidana Funemori Pero fue un aluvión River En el primer tiempo Ah, en el primer tiempo Acumuló méritos Para golearlo Así está Funemori El valor le queda A Craneviter Aquí Maidana Va saliendo River Otro cambio de frente A puro cambio de frente River Se duerme Bufarini Con Mayara El lateral de Bufarini Tiene lateral derecho San Lorenzo Además de Bufarini Es Prosper y uno Pero no lo usa Prosper y uno No, es que Prosper Estale Catalán, ¿no? Tiene una lesión Prosper todavía tiene Para un mes y medio De recuperación Catalán Que más volante Para Bausa Que lateral Ahí Bufarini No tiene recambio Hoy por hoy Yo siento que le cuesta Muchísimo cerrar Que ahí no tiene alma De lateral Es el volante Que nació, ¿no? Sí, que uno se ha acostumbrado Ahora que ya es lateral ¿No? A veces que nombrarlo Todo lo día lateral Uno decís A veces ya tiene Pero Ahí está buscando Funemori Lo hizo exigir Matos Salida para San Lorenzo De Almagro Pierde uno a cero El ciclón El de la Sudamericana Le gana El de la Libertadores Kalinsky Allí busca la pelota Musis Bue Mercier Insiste ahora San Lorenzo Para el centro Va Funemori Musis Aquí se produce Esa Falla de Mercier Y después Un pase Un verdadero pase de gol De Martínez A Sánchez Porque es una pelota Que cuando va Va muerta Va dormida Para que la tome De la manera Que la toma Sánchez Muy bien El efecto Que le da la pelota Y la velocidad Justa que le da La pelota A Martínez Para que Sánchez Pueda convertir Y lo de Mercier Fue una desgracia Alguien que había hecho El despliegue Que le hizo Cortaba una pelota Aparentemente fácil Romanioli Le ganó limpio Mercado Lateral que tiene que hacer Emanuel Mas El lateral Para San Lorenzo Allí la mete Mas Matos que quiere Maidana Sánchez Caruso Chito 40 minutos y medio Saca Torrico El pelotazo Monsi Funemori Allí va saliendo Con Piculichi River Hasta Bufarín La figura para usted Miguel A mi me gustaron Barrio Me gustó Mercado Me gustó Piculichi Pero me voy a quedar Con Carlitos Sánchez La figura para usted Juan Carlos A mi me gustó A mi me gustó Maidana Me gustó Craneviter Me quedo con Maidana Atención Que la pelota la estaba Buscando Cabenay Con mallada Sacachito Ahí está ¿Qué pasó? Hubo plancha Se enoja Romagnoni Oh Compasión Romagnoni Romagnoni Es que es un jugador Señalado Ya van Johnny Después de las cosas Que pasaron En el verano Y esta noche Tuvo un partido Tranquilo Hasta que se encontró Con una situación De este tipo En el que Los jugadores Ya advierten Que Este tipo De situaciones No se tienen que dar Ahora Delfino Después de todo Lo que vio que va a hacer Ahora el que ligó aquí Fue Bagnoni Fue con la pierna Un poco arriba Romagnoni En el empeine izquierdo De Bagnoni Perdón porque me parece Que algo le trasladó El juez de línea Que está aquí debajo nuestro Igual tiene la tarjeta Amarilla en la mano Si pero algo le trasladó Va a sacar otra Si, si, si Perdón No, no La tiene en la mano La tiene en la mano Amarilla Bagnoni Y roja Romagnoni Por la plancha Se queda con 10 San Lorenzo El problema ahora Es con Caruso El problema Es con Caruso El guarda Que se viene Alguna roja Es que se lo están Llevando por delante A Delfino Está perdiendo La autoridad Caruso le gana Por físico Ahí lo molestó Caruso Ahora no es necesario Tanta energía Para sacar la tarjeta Porque él se excita Igual que los jugadores Y él es el que tiene Que estar sereno Él es el que tiene Que estar tranquilo Los jugadores En este tipo de situaciones Siempre superan Los límites Ahí le dijo Delfino Delfino Al pego Fuiste a buscar No sé qué cosa Supongo que Iba a buscar así Supongo Le dio la explicación Del porqué De la reacción Con Bagnoni Al pego Fuiste a buscar No sé qué cosa Es tan grave La acción de Romagnoli La pregunta es Si es plancha Para rojo O para amarilla ¿No? Sí Es tan grave La acción de Romagnoli Como para A mí me parece Que es una plancha De amarilla No me parece Que es una plancha De rojo A ver A 10 metros Por supuesto Que es cámara lenta ¿No? No, no Para mí es una plancha De amarilla Y no de roja Por eso digo Es tan grave Lo de Romagnoli Es una exageración Pero una exageración Para mí Por la reacción Después Me dice que era Una amarilla Por la falta Y otra amarilla Por protestar Bueno, para La amarilla Se la sacó a Bagnoni Y fue roja Directa a Romagnoli Sumó las dos No, no ¿Cómo sumó las dos? No, no Me trae una Y que le saque la otra No, Mariano Está bien No entendí A ver cómo me decís vos Que lo pensaba amonestar Pero después Cuando vino la reacción De Romagnoli El exceso verbal En vez de sacarle Una amarilla No, pero el exceso verbal Hubo de los dos Bueno Tanto de Claro, si es por eso Claro, si es por eso De Bagnoni Como de En los dos iguales Cuatro más Bueno No, pero no estoy de acuerdo Aquí con el árbitro Esto es una Clara tarjeta amarilla Ahora, si vos me decís Que es por alguna otra cosa más Que lo cuente Delfino Pero esto creemos De acá arriba Que era amarilla No era roja Y de acá cerca también Mariano Era amarilla Pero además Me parece que Lo más delicado del tema Es que el árbitro También pierde el control Porque empieza a rebolear La tarjeta allá arriba Y entra en el mismo exceso De los jugadores Yo no soy tonto Yo sé perfectamente Que no se tratan Como señoritas Dentro de la cancha Pero no tiene que andar A los gritos Con los futbolistas Se lo llevaron por delante Lo atropellaron Bueno, señores ¿Cuánto me dijo Miguel? Cuatro, señor Yo me quedé con las figuras Y yo también elijo a Sánchez A mí me gustó Caruso En San Lorenzo Y nada más No mucho más Y el pie izquierdo De Pisculiche Como siempre ¿Usted niembro? Sí, yo lo tenía a Teo Como gran figura del partido A pesar de todo Pero después Ya empalidece su salida No por decisión de él Sino por decisión del técnico Sí, a mí me gustó Sánchez También mucho Pisculichi Andamos parecidos Sí, sí, sí Funemori Es Sánchez la figura, ¿no? Así Van Gioni El rebote Está con 10 a Lorenzo Pelota para Maidana Ganando River 1-0, señores Falta el otro partido En San Lorenzo Donde dijo Bausa El partido es ese El de allá Maidana Hay falta de Mercier Que está Está molestado Pichi, ¿no? Está molestado, sí Recordar La que se informe Independiente del Valle Y la expulsión Con Crucero en Belo Horizonte Romagnoli Como antecedentes inmediatos ¿No? Es un expulsado Creo que le van a dar Una Algo más que una Es un expulsado De Conmebol El El Tippi Romagnoli ¿Te acordás Que se reacciona Aquel penal de Amarillo Sobre la hora, ¿no? Señoras y señores Apura River Quiere otra Más diferencia Hasta ahora Gana por la mínima Crane Bitter 47 minutos y medio Matos Funemori cortó Bastante también Más allá De algunos baches Que hubo en River En este segundo tiempo Pero la que le tocó Dividir, sacó A sacar esa pelota Puffarini Matos Aquí Verón Mercado A la paro Vero, señor Hubo falla En la puntería De River Para Definirlo Por más goles Se la hizo difícil San Lorenzo La historia Porque Fue abrumador Lo de River Y hay Algunos errores propios Del equipo Del equipo De Gallardo Pero No fue fácil Para River El partido No va a ser fácil El partido En el gasómetro Mercado Que va Allí Mercado El pilotazo largo Estas son situaciones Que tiene que corregir San Lorenzo Que después Le duelen la cabeza En el área Que no le tienen Tantos centros Apretar más Con los volantes Por afuera Con los marcadores Laterales Kaleski Sigue corriendo Rengo Lo del primer tiempo Sigue siendo Me parece Juan Carlos Ahora lo noto más Pero jugó todo el partido Si hubiese tenido Un conviviente Para salir Y nadie quiere salir Allí Matos Musis Mercier Kalinski Hoy faltó La chispa De Kalinski En San Lorenzo Y San Lorenzo Va a tener que acompañar Más al delantero De punta En el partido De vuelta Señoras y señores Se terminó El partido Aquí en el monumental River Le ganó Por 1-0 A San Lorenzo De Almagra Y está bien Está muy bien El resultado River Apiló méritos En el primer tiempo Debió irse Con una goleada Una recuperación A ver qué pasa Entre los jugadores Sí Qué pasa entre los jugadores Como si nunca Fuera a terminar Esta historia Con el pitazo Se terminó todo Ya no se puede arreglar Más nada Tienen otro partido Por jugar Pero River Fue mucho más Que San Lorenzo Sin ninguna duda Señores Saluda River Se va San Lorenzo Y en instantes Presentamos la figura Del partido Un doble triunfo De River Se recuperó De la goleada De Boca En el verano Superó Ese momento anímico Y además Gana el primer partido